... Barcelona entrenó pensando en lo que será el duelo del miércoles contra Cobreloa de Chile en el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana el arquero Máximo Vanguera sigue su proceso de recuperación y será evaluado horas antes del partido para determinar si está o no en condiciones de actuar en caso de no alcanzar el nivel óptimo de recuperación el titular será Damian Lanza Sí, lo importante siempre está a disposición del entrenador y bueno, tratar de sumar con un aporte de uno y bueno, tratar de cada vez que a uno le toca hacer las cosas bien Ahora estamos pensando en el día miércoles, tratando de lograr la clasificación así que esperemos poder hacer un buen partido y poder pasar a la siguiente ronda Todos los partidos son difíciles, no hay rival accesible salvo hasta que tú lo demuestres en la cancha el día del partido así que esperemos el día del partido y hacer las cosas bien convertir las opciones de gol que tengamos para poder alzarnos con la clasificación Mientras el primer plantel torero entrenaba en la cancha del Monumental se realizaba la reinauguración de la suite presidencial mostrando sus renovadas y modernas dependencias Definitivamente esto es un paso muy importante porque ya ustedes van a poder conocer las nuevas instalaciones de la suite presidencial estamos llegando realmente a lo más óptimo definitivamente que puede llegar una institución con unas instalaciones modernas, con los mejores equipos tanto tecnológicos como lo que se ve hoy en el fútbol, definitivamente hoy la tecnología tiene mucho que ver y creo que Barcelona tenía que mejorar Los valores de las entradas para el choque de este miércoles son los siguientes 5 dólares la general, 6 la preferencia, 8 la tribuna, 10 el palco lateral, 12 el palco central y 15 la adicional de suite Gracias por ver el video